Bueno, nosotros lanzamos una semana antes del día 14 de febrero, que es el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas. Y lo que buscamos con esta campaña es justamente concientizar sobre las cardiopatías congénitas, que es la principal causa de muerte neonatal en nuestro país. En nuestro país al año nacen uno cada 100 niños con una cardiopatía congénita. Y bueno, es importante que toda la población esté informada sobre la existencia de esta patología, que a tantos niños en nuestro país le afecta. Las cardiopatías congénitas no tienen una causa ni hereditaria, o sea, nos toca vivir justamente esta experiencia. Y bueno, nosotros en la Fundación somos un grupo de padres con niños que han tenido cardiopatía congénita. Algunos de ellos ya no están con nosotros. Otros, gracias a Dios, siguen luchando del día a día. Y bueno, esta campaña también es eso, un poquito concientizar de enamorarse cada día de la vida, como lo hacen nuestros niños con cardiopatía. Tus palabras realmente nos llegan a todos y es así, es esa la realidad, ¿no? ¿Es durante todo el mes de febrero que están haciendo esta campaña, Verónica? Sí, sí, creo que todo el mes de febrero las pulseitas van a estar a la venta, bueno, en los locales de Tienda Inglesa, de Rasti y de Caro Friado. Y igualmente, bueno, después vamos a continuar teniéndolo como merchandising en la página web de la Fundación, donde también tenemos otros productos. Y justamente el valor de las pulseitas son de 20 pesos, la idea es esta, concientizar. Y bueno, un pequeñito grano de eso, que a nosotros tanto nos ayuda para seguir haciendo nuestro trabajo, capacitando médicos, ayudando a las familias. Eso justamente es importante, ¿no? Para, digo, muchos ya conocemos la Fundación, por suerte, y sabemos el trabajo, el gran trabajo que hacen. Pero para quienes quizás todavía desconocen, contanos un poco qué hace la Fundación Corazoncitos, cuál es su línea de trabajo. ¿Cómo no? Nosotros tenemos varias líneas. Una que va en dirección a las familias. Justamente lo que buscamos es apoyar a las familias, brindar información, porque muchas veces nos llega la noticia y uno realmente no sabe de dónde está parado, porque es algo totalmente nuevo. Entonces, nosotros tenemos manuales para que las familias se informen sobre lo que son las cardiopatías, los cuidados del niño. Después trabajamos también la parte de capacitación a médicos. Capacitamos médicos tanto en el exterior como en el Uruguay. Traemos médicos también del exterior. Y bueno, en este año, con todo el tema de la pandemia, lo que se está haciendo es capacitar online. O sea, nosotros continuamos nuestro trabajo, aunque no podamos hacerlos presenciales. Y la otra línea que también trabajamos, que es muy importante, es la detección precoz. Para nosotros es sumamente importante que la detección sea en el embarazo, para que ese niño pueda nacer en los dos centros que tenemos justamente para tratar cardiopatías congénitas. Los dos están en Montevideo, entonces es importante que si una familia del interior ya se sabe en el embarazo que su niño va a nacer con una cardiopatía, esa familia pueda trasladarse a Montevideo y tenerlo aquí para evitar traslados y riesgos, ¿no? Totalmente. Entonces, es muy importante, además, que el equipo médico que va a recibir ese demetaje esté preparado para recibir un niño con cardiopatía. Hay cardiopatías que es necesario operarlo dentro de las 24 horas de nacido. Entonces, es muy importante la información sobre esa patología. Verónica, además, la importancia de la fundación, ¿no? El trabajo maravilloso que ustedes hacen es reiterativo decirlo, pero hay que mencionarlo porque es un trabajo genial que hacen y además con el conocimiento de la causa porque son papás que han pasado por estas situaciones. Entonces, me parece que la empatía, el poder ponerse en el lugar del otro ante esa situación también es un plus enorme. Sí, la verdad que sí. Nosotros somos todos padres y, bueno, como te decía al principio, algunos hemos perdido a nuestros hijos en esta lucha y, bueno, creo que no hay mejor acompañamiento a otros padres que padres que hayan vivido y pasado por toda esta situación. Y tenemos también un gran sueño que esperamos poder cumplirlo pronto, que es tener nuestra casita de acogida, justamente para que todas las familias del interior, al tener que venir a los tratamientos y a las cirugías en Montevideo, tengan un lugar donde quedarse, recibir sus comidas y, sobre todo, sentirse acompañados por personas que sabemos por lo que están pasando. Y ese proyecto es en el cual el sueño al que la fundación quiere ir, ¿cómo va esto? ¿Cómo se puede ayudar? Capaz que hay alguien que está mirando y quiere colaborar en la posibilidad de poder concretar esta casita, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Comunicarse con ustedes? Sí, bueno, comunicarse con la fundación en la página www.corazancitos.org.uy. Así tienen, bueno, los medios para poder colaborar, tanto económicamente como, bueno, de otras maneras. Y también pueden comunicarse y, bueno, y así nosotros les podemos explicar bien qué vamos con este proyecto que realmente estamos trabajando mucho para poder conseguirlo lo antes posible y poder así, de esta manera, ayudar a todas esas familias del interior que están cuando me participan en estos momentos difíciles. Por supuesto. Nosotros estamos compartiendo, mientras que charlamos, Verónica, las diferentes formas de contacto y la importancia, ¿no? Porque de repente hay veces que uno está mirando desde su casa y dice, mira qué importante el trabajo que están haciendo con estos héroes de la vida, como vemos ahora, pero ahí exactamente, ¿cómo hacemos? Bueno, todos podemos colaborar, ¿verdad, Verónica? Desde el lugar que cada uno pueda, pero sumando voluntades, así sin duda alguna, ese sueño del cual ustedes hablan, imagino que puede llegar a estar más cerca. Sí, y desde ya que toda la colaboración es importante, así sea una moneda. Para nosotros es sumamente importante la cuestión, ¿no?, de que las personas quieran colaborar y se sientan justamente identificados con esta causa, que bueno, que tantas familias lo necesitan y nos necesitan a todos, que nos podamos ayudar, porque el acompañamiento emocional es muy importante, pero también hay familias que necesitan de otras ayudas. Y bueno, en las fundaciones estamos trabajando para que todos los niños tengan la posibilidad de seguir luchando y seguir enamorándose de la vida todos los días. No, ni qué hablar. Y además también la importancia, quiero resaltar de lo que hablabas, de que durante el embarazo también se puedan hacer los estudios correspondientes para saber si ese bebé que viene tiene un problema para justamente una vez que nazca poder estar en el lugar apropiado, la importancia de esos controles, ¿no? Sí, es muy importante y nosotros siempre le pedimos que todas las embarazadas, ¿no?, y su marido, bueno, con quien vayan a la estructural sobre todo, pregunten que por favor revincen bien la estructura del corazón y en caso de tener alguna duda, que sean derivados a una ecografía fetal más focalizada al corazón. Que no se queden con dudas, porque eso les puede salvar la vida a su bebé. Así que, Verónica, destacar esto, ¿no? Porque uno capaz que desde la ignorancia no lo sabe y piensa que está todo bien y en realidad el punto de inflexión es en la ecografía estructural, ahí es donde se puede llegar a encontrar algo y entre cualquier duda, bueno, pedir otro tipo de estudio. ¿Es así? Sí, correcto. Perfecto, porque seguramente hay alguien que nos está mirando, capaz que tiene que ir a hacerse la estructural, tiene el control y con consultar no se pierde nada. Es más, se puede salvar. Uno es el desconocimiento, ¿no? Que a veces no conocemos, no sabemos, eso de preguntar más, esto es súper importante también, saber que es un momento importantísimo. Es muy importante. Y la mayoría de los que recibimos la noticia que nuestro niño tiene cardiopatía, realmente éramos, no sabíamos nada de cardiopatía. Entonces, justamente la Fundación lo que busca, y gracias a todos los medios que nos ayudan como ustedes, a poder informar a la población de que existen las cardiopatías, qué son las cardiopatías. Y bueno, de esa manera, brindando información, creo que es una ayuda muy importante para todas las familias. Verónica, y en nuestro país, ¿se detectan más tempranamente o no? ¿Qué sucede ahí? ¿En el porcentaje todavía falta esa información para que se detecte a tiempo? Sí, sí, estamos trabajando, pero estamos en un 15%, más o menos, de detección precoz. Necesita más trabajo aún y más capacitación para que ese porcentaje aumente y, bueno, sean más los niños que nacan ya con un equipo preparado, esperándolos. Claro, claro. Bueno, pero vamos para ello. Yo creo que trabajando como lo hacen ustedes y con la suma de tantos uruguayos que quieren y van a colaborar, va a estar más cerca de eso y la casita de la cual hacen referencia. Por lo pronto, recordarle a todos que quienes quieran sumarse en esta lucha de concientización con este lazo de amor, lo pueden adquirir entonces en tienda inglesa, en Rifti y en Caro Criado, ¿no? Y si no, por supuesto, comunicarse con la fundación. Son 20 pesos que sale el lazo. Y además, más allá de colaborar, como bien dice Verónica, concientizamos, que es lo más importante. Es lindo comprar varios y un regalito. Los vamos regalando, ¿verdad? Claro. Sí, es un divino regalito. Claro que sí. Además de que... Aparte, fue regalado y me dicen, bueno, yo en vez de tomarlo en la muñeca, lo voy a colgar en el espejo del auto. Y bueno, y sí, ¿por qué no? Claro, obvio. Es buenísimo. Por supuesto. Lo importante es que esté en un lugar que nos haga ver y recordar y concientizar para así poder ayudar. Verónica, te agradecemos este contacto y ponernos más que a las órdenes para lo que necesite la fundación. Verónica, te agradecemos este contacto.